hola mientras te acomodas en un lugar tranquilo puedes estar sentado tumbado o en posición de loto eso no importa lo que importa es que consigas una concentración y una relajación plena esta es una meditación basada en las enseñanzas de Luisa Gei vamos recuéstate ponte muy cómodo cierra los ojos y vamos a empezar a relajar tu cuerpo primero quiero que te imagines que estás en un bosque en un lugar muy tranquilo donde puedes escuchar los pájaros el sonido del agua la música siéntelo vívelo como real y ahora vamos a empezar a aflojar los pies vamos a sentir que una luz dorada empieza a entrar por los pies los sana los relaja los afloja mientras mientras sigue subiendo hacia las pantorrillas espinillas y rodillas trato de sentir como las dos piernas se relajan sanan sanan sus músculos articulaciones y tejidos mientras esa luz de color dorado sigue subiendo hacia los muslos nalgas nalgas y caderas y caderas dejando las dos piernas completamente sanas fuertes relajadas y en una absoluta paz relaj 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 ahora voy sintiendo como esa luz empieza a subir por la espalda siento como ilumina los lumbares dorsales espalda alta y hombros y la música y la luz relajan tu espalda la luz sana cada cada músculo cada articulación de tu espalda dejándola completamente sana relajada y en una absoluta paz siento como la luz envuelve el cuello y la garganta iluminando glándulas ganglios músculos y tejidos mientras se posa sobre los hombros y esa luz dorada va a entrar y va a bajar por los brazos superiores codos antebrazos muñecas y manos dejando los dos brazos completamente relajados sanos y en una absoluta paz relajados y en una absoluta paz relajados y en una absoluta paz y el abdomen y mientras está subiendo al abdomen está iluminando cada uno de mis órganos siento como mis órganos se iluminan con esa luz dorada se sanan se relajan se aflojan mientras voy subiendo lentamente hacia los pulmones siento como se iluminan y se limpian los bronquios hasta que se inunda el corazón de luz líquida de color dorado que va a ser bombeada a cada una de mis venas y arterias sanando cada célula sanguínea trato de sentir el chisporroteo de la luz dentro de mi organismo desde los pies a la cabeza circulando sanando aflojando y relajando todo mi cuerpo puedo sentir y visualizar como ahora la luz empieza a entrar a cada uno de mis huesos al entrar en cada uno de mis huesos va a sanar cada célula sanguínea y cada célula ósea para dejar un cuerpo completamente fuerte sano y en una absoluta paz relaj se que todo esto está sucediendo realmente porque lo puedo crear con mi mente y si lo puedo crear y visualizar con mi mente está sucediendo en mi cuerpo así que sigo subiendo la luz hacia el cuello para que baje lentamente por mi columna vertebral iluminando disco a disco vertebra a vertebra no solamente para sanar mi columna vertebral sino para equilibrar todo el sistema nervioso central que se aloja principalmente a lo largo de mi columna vertebral siento la luz sanando equilibrando y dejando mi organismo en una completa paz puedo sentir ahora como sube la luz lentamente por el cuero cabelludo y lo afloja va bajando por la frente y la alisa ilumina los ojos los párpados la nariz la boca las orejas las mejillas y el mentón dejando un rostro completamente joven sano y en una absoluta paz y la alisa visualizo ahora mi cuerpo completamente lleno y cubierto de luz siento siento como se ilumina el hemisferio derecho de mi cerebro para dejar pensamientos positivos el hemisferio izquierdo para dejar ideas las claras y el cerebelo para dejar solamente recuerdos buenos y bonitos ahora mi cuerpo está completamente lleno y cubierto de luz entrando en un estado de flotación voy a sentir como mi cuerpo flota en el aire y al flotar en el aire voy a empezar a viajar entre las nubes puedo sentir como me poso sobre una nube y empiezo a volar en el aire hasta que puedo llegar a una playa una playa paradisíaca una playa de arenas blancas de un mar de color turquesa y voy a bajar lentamente y voy a empezar a flotar en el mar puedo sentir como el agua del mar me mece como si estuviese en una cuna y voy a empezar a sentir como de todos los poros de mi cuerpo empieza a salir un líquido negro pesado de todos los poros desde los pies a la cabeza empieza a salir ese líquido negro que primeramente contienen todos mis miedos no importa a que le tengo miedo sé que en ese líquido negro está saliendo todos todos mis miedos y el mar se los traga y hace que desaparezcan todos mis miedos definitivamente y para siempre de mi vida este es el momento de limpiar de sacar afuera todo lo que no necesito así que ahora voy a dejar que en ese líquido negro se vayan todas las tristezas todas las angustias siento visualizo como en ese líquido negro que el mar se está tragando se van todas mis tristezas todas mis angustias y hace que desaparezcan definitivamente y para siempre de mi vida ahora voy a dejar que en este líquido negro desaparezcan todas las cosas que a mí no me dejan avanzar que yo considero que no permiten mi crecimiento personal pueden ser personas situaciones o cosas dejo que salgan dejo que desaparezcan dejo que el mar se las trague me tomo ese momento y ese tiempo para mí para limpiar para soltar dejo 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 Trato de soltar todos los estados de ansiedad. Nervios, problemas. Se van, desaparecen. El mar se los traga. Cada vez estoy más liviana, libre, sin ataduras. El agua a mi alrededor ya está cristalina, limpia, pura. Puedo salir del agua. Caminar por la arena. Ahora estoy caminando por la arena. Y veo que una figura, una persona, una mujer o un hombre se acerca. Se va acercando de frente a mí. Esa persona soy yo mismo, yo misma. Me fijo en su cara, si su cara está alegre o está triste. Cómo tiene su pelo, sus ojos, si brillan o están tristes. Su cuerpo, sus manos, sus pies. Su cuerpo entero, de los pies a la cabeza. Que sé que soy yo misma, yo mismo. No, porque estoy haciendo contacto con mi yo. Con ese yo interno que quiero cambiar. Que quiero hacer lo mejor, pues ahora quiero que veas a esa persona que tienes frente a ti y le dibujes la sonrisa más bonita. Que le coloques y que veas que tiene unos ojos brillantes, llenos de alegría. Un cuerpo perfecto, como a ti te gustaría tener. Con la ropa que a ti te gustaría vestir. Con el pelo que te gustaría tener. Con el pelo que te gustaría tener. Con el pelo que te gustaría tener. Imagínate a este yo interno. A este nuevo yo que quieres tener como ideal, feliz, sano, alegre, próspero, lleno de amor. Lleno de amor. Lleno de amor. Así que ahora me voy a acercar un poquito más. Y nos vamos a abrazar. Fuerte, muy fuerte. Y puedo sentir como él me dice al oído. Gracias. Gracias por estar aquí. Y ayudarme a cambiar. Y puedo sentir como esa persona se funde. Ese yo interior empieza a fundirse en mi cuerpo. Hasta que nos hacemos uno. Y puedo sentir esa felicidad. Esa alegría. Ese amor. Esa sanación en mi corazón. En mi cuerpo. Así que ahora voy a seguir caminando por la playa. y me voy a recostar en la arena tibia. Si quiero debajo de la sombra de alguna palmera. Y ahí voy a empezar a crear la vida que quiero manifestar en mi vida. Recuerdo que todo lo que puedo imaginar en mi mente se va a manifestar en mi vida. Así que hoy voy a elegir un solo sueño. Una sola meta. Puede ser con respecto al amor. Puede ser con respecto a la salud. O puede ser con respecto al dinero. A la prosperidad económica. Y trato de visualizarme. Obteniendo la meta. El sueño que deseo. Trato de hacerlo lo más real posible. Trato de hacerlo lo más real posible. Trato de colocarle luces. Colores. Colores. Música Movimientos. Lo más. Aromas. Trato de hacerlo tan real. tan real, que si pudiese estirar una mano mentalmente, podría tocarlo, acariciarlo, sentir mi deseo hecho realidad. Pero recuerdo siempre que lo más importante en un deseo, en un sueño, en una meta, cuando lo estoy visualizando, quiero colocarle la emoción y la alegría de saber que eso que estoy creando en mi mente ya está manifestado en mi vida. Así que ahora, visualizo, disfruto y descanso, descanso. Te dejo con la música, para que tengas tiempo, para crear y descansar todo el tiempo que quieras. Gracias. 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 Gracias.